¡Mira la llanta! ¡Mira la llanta! ¡Puta, me he salvado por un pelo! ¡Si no era por ese carro, negro! ¡Puta, se llevaba mi carro! Amigos, bienvenidos. Iniciamos con estas imágenes El día de hoy, al día, este accidente Se ha registrado en La Molina Es un camión de ladrillos El conductor perdió el control Y miren todo lo que se ha registrado En pleno óvalo Los cóndores Evidentemente termina volteado el camión Todos los ladrillos salieron Prácticamente volando Han caído por diferentes partes Del óvalo los cóndores Muchos conductores además que refieren Que se han salvado de milagro De ser impactados Y el camión sí termina chocando Contra un auto particular Y un vehículo de transporte público Y ha dañado también Ha terminado afectando La plaza central Como se ve en las imágenes Esto se ha registrado En La Molina Como lo comentábamos Y lo que contaban además Los conductores Es que el camión iba transportando Una carga bastante pesada De ladrillos Cuando de pronto Es que pierde el control Y termina chocando Primero contra un auto Y luego contra un vehículo De transporte público El camión ha terminado Como lo ven ustedes En las imágenes Volcado en la plaza central Del óvalo Los cóndores Generando caos Por supuesto También con gestión vehicular En la zona Y además de ello A muchos conductores Muy asustados Porque por poco Y terminan siendo impactados No solo por el camión Sino también por la mercadería Que llevaba este camión Que es gran cantidad De ladrillos Como se ve La calzada La vereda Resultado también Invadida de estos ladrillos Que eran la mercadería Del camión Y ya personal de Serenazgo Y de la Policía Nacional Se encuentran en la zona Se han reportado De acuerdo a lo informado Cinco heridos Producto de este impacto Que se registró Ya han sido llevados A los hospitales Más cercanos Atención con ello Porque también muchas personas Estaban preguntando A dónde los han trasladado La información que tenemos Porque es una noticia Que continúa en desarrollo Es que cuatro de los heridos Han sido llevados Al hospital Hipólito Unanue Y uno A la clínica San Pablo Tres de ellos Además se encontrarían En estado De gravedad Es lo que han venido Refiriendo también El personal policial Que se encuentra En la zona Se han bloqueado además Las vías En ambos sentidos Por la magnitud Del accidente Y luego ya Estas horas de la mañana Se ha logrado Despejar la zona Lo cierto Es que Hay vecinos Que han resultado afectados Porque sus vehículos Estaban por la zona Cuando se genera Este accidente Termina con Su carro afectado Cuenta que Este camión Tras haberse descarrilado Lo que hace Es arrastrar Su vehículo Unos metros Adicionales Estamos ya Por supuesto Con nuestros equipos En la zona Y en breve Nos vamos a enlazar Para que puedan Detallarlos El panorama exacto Diez y cuatro De la mañana Como se encuentra Esta parte De la Molina Luego de este accidente Que se ha registrado En el óvalo Los Cóndores Así que Ahí estamos Por supuesto Con toda la información Cinco heridos La información policial Que tenemos Es que tres De ellos Serían De gravedad Así que Atentos A lo que se viene Registrando Y en breve Ya nos enlazamos Con nuestra compañera Rosa María Cabrera Y en breve ¡Gracias!